Aquí están las 5 noticias más importantes de hoy. ABC te lo cuenta. AMLO inaugura oficialmente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Cumplimentan nuevas órdenes de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre. Abren recorridos en la zona arqueológica Balcón de Moctezuma. Sean Méndez estará presentando en los premios Oscar. María León reacciona a comentario homofóbico de Yuri. Respeto su opinión, mas no la comparto.